hola qué tal cómo están bienvenidos a todos a su canal cripto zona bueno el día de hoy vamos a hablar sobre alguien alguien es una wallet para la red de starknet ya hice un vídeo sobre este proyecto de starknet hace seis meses starknet con gran potencial un posible airdrop ustedes pueden ver este vídeo aquí les muestro cómo hacer las transacciones cómo interactuar con el ecosistema de starknet después en ver este vídeo si aún no han visto y el día de hoy vamos a ver sobre esta wallet que han lanzado una campaña 331 mil seguidores y el 2 de mayo nos dice todo el mundo sabe que se acerca stark de starknet y la mejor oportunidad de participar en la acción es interactuar con las apps desde el principio estamos emocionados de lanzar la campaña starknet explorer alguien está lanzando esta campaña por ocho semanas durante estos ocho semanas vamos a reclamar cada semana un nfc para eso primero tenemos que instalar la wallet de argent y hacer una transacción podemos hacer un swap podemos darle un rating a un dapp en dapp lands desde el primero de abril hasta el 9 de mayo entonces todas las transacciones que se hicieron desde el primero de abril hasta el 9 de mayo van a participar en este evento que está haciendo alguien para esta primera semana pues nos queda poquito tiempo entonces muy sencillo para poder participar tenemos que tener es ethereum en la red de starknet y en la wallet de alguien y en la página principal de starknet si nos vamos en ecosistema encontramos aquí wallets hay dos wallets que se utiliza bravos y alguien entonces la campaña que está realizando es alguien entonces nosotros tenemos que instalar alguien para participar en esta campaña aquí tienen para google chrome y para mozilla descargan esta wallet lo instalan muy fácil de instalar aquí vamos a crear una nueva wallet aquí seleccionamos ambos le damos continuar y creamos una contraseña voy a poner la contraseña le damos crear y listo le damos aquí finalizar la wallet y está listo ahora lo que hacemos es recuperar las 12 palabras y guardarlo y aquí nos pregunta si hemos guardado las 12 palabras les decimos que sí y listo ya tenemos nuestra wallet de argent aquí tenemos que cambiar es en la mainet en la red principal creamos la cuenta una cuenta estándar ahora lo que tenemos que pasar aquí es ethereum como hacemos vamos a entrar aquí otra vez a la página de starknet nos vamos aquí en daps starknet ecosistema y vamos a buscar aquí que nos muestra sólo en la mainet vamos a ver por aquí un puente para poder pasar nuestros ethereum hacia la red de starknet vamos a entrar aquí que es leer swap y aquí vamos a conectar nuestra wallet meta más aquí le damos conectar aquí nos dice desde dónde y pueden ver las redes binance smart chain optimist polygon pueden pasar desde estas redes hacia starknet si vamos a ver aquí yo voy a pasar de arbitrar un guan hacia dónde hacia starknet 0.0 25 va a ser cuánto es eso 0.0 25 son 49 dólares entonces 49 dólares voy a pasar yo de la red de arbitrar un para eso ustedes tienen que tener primero en la red de arbitrar un guan ethereum o si tienen en finanzas marchen pues lo pasan desde finanzas marchen listo entonces aquí yo voy a poner esta cantidad primero en nuestra meta más tenemos que estar en arbitrar un guan y aquí ponemos la dirección hacia dónde nos va a enviar yo voy a copiar la dirección de alguien en la red mainet copiamos esta dirección y ponemos acá esto es la comisión que me está cobrando vamos a ver cuánto es esto que me cobra vamos a ver cuánto es esa comisión 4 dólares hacemos el swap y aquí nosotros confirmamos desde arbitrar un guan hacia starknet esta cantidad me va a llegar es esta cantidad y esto es mi dirección le damos aquí confirmar y aquí nos da una dirección para poder depositar esa cantidad de terío pero como nosotros vamos a enviar de nuestra wallet le damos aquí enviar de nuestra wallet y aquí pagamos esta comisión 0.45 dólares le damos aquí confirmar y esperamos que llegue esos de tedium a mi wallet de argent para poder continuar listo el swap ya se completó si entramos en la wallet vamos a ver aquí tengo los 45 dólares en el terío ahora qué hacemos nos vamos a la página otra vez de starknet entramos en dabb vamos a encontrar dabbland entramos en dabbland y también entramos en el ecosistema y por ejemplo vamos a ingresar a 10k swap ingresamos aquí para hacer un swap que necesitamos es hacer una transacción vamos a hacer una transacción ya dentro de la red de starknet con los ecosistemas que están funcionando en la red de starknet entonces esto también ya sirve si es que starknet decide regalar sus tokens como airdrop y también para poder calificar para el nfc de la wallet de argent entonces qué hacemos aquí conectamos nuestra wallet de alguien vamos a conectar listo ahora también con dabbland lo que vamos a hacer es conectar nuestra wallet conectamos a alguien conectamos aquí ahora por ejemplo ingresamos en cualquiera de estos datos aquí por ejemplo en games y en rating nosotros podemos dar nuestro rating vamos a poner aquí 5 de 5 vamos a activar activar la cuenta me va a cobrar una comisión por activar la cuenta de 1.77 dólares le damos a aprobar para aprobar lo que es el rating podemos ver aquí el rating 5 le damos aquí firmar y listo ya hemos participado en este rating de de esta edad entonces eso es suficiente también para poder participar sobre el nfc que nos va a dar a alguien entonces aquí nos dice justamente hacer un swap o también puedes hacer un raid a un dabb en dabbland eso hemos hecho ahorita hacer un raid en dabbland a ver tú puedes hacer también un swap ingresamos en 10k swap de por ejemplo de ethereum voy a hacer un swap a usdc entonces voy a hacer un swap de 10 usdc hacemos el swap a ver cuánto nos va a cobrar de comisión aquí damos continuar y aquí en la comisión por hacer este swap me va a cobrar 3.72 bueno le damos confirmar listo ya tenemos aquí una transacción hecha dentro de 10k swap listo con eso ya es suficiente para poder participar en la campaña de esta wallet de argent para recibir los nfc durante ocho semanas para esta primera semana solo necesitas hacer una transacción para poder participar en este nfc que va a dar alguien durante ocho semanas bueno amigos entonces eso es todo sobre esta wallet de argent la campaña que está haciendo por ocho semanas van a dar a ocho nfc estos nfc más adelante pueden costar mucho o quizás por tener estos nfc pues este proyecto de stark net nos puede regalar sus toquen como airdrop si es que lo van a sacar no bueno amigos entonces eso es todo sobre esta wallet de argent espero que este vídeo les ha gustado si es así como siempre no se olviden de darle un me gusta y nos estamos viendo en los siguientes vídeos chao chao